Yo entiendo que Esteban quiera estar solo, lo que pasa es que me cuesta aceptarlo. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Gracias, pero no quiero tener problemas con la Sofía. No sé, no tienes por qué tenerla. Oye, Rafael, como si no la conociera. Bárbara, la Sofía no puede negarse que seamos amigos. ¿Y tú crees que podemos ser amigos? Chau. 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 bastante popular en su cupida. Desgraciadamente esta situación no está en mis manos, joven. Pero la gente me dijo que si usted retiraba la denuncia, Luis Miguel salía libre. Mire, joven, yo soy muy respetuoso de los tribunales de justicia. La Constitución dice claramente que aquí hay tres poderes independientes entre sí. ¿Me entiende? Más o menos. Mire, lo que le quiero decir es que el futuro de Luis Miguel ahora está en manos de la justicia. Yo no tengo nada que hacer en ese asunto. Ay, pero niñita, que así, ponte a la casa con ese portal. Pero por Dios, a fía, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué cree usted, mamá? Ay, 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 Rafael. Por supuesto, mamá, Rafael, 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 Rafael. Te juro que ya no sé qué hacer con él. ¿Qué pasó, mi hija? Siempre tiene que arreglárselas para verse con la Bárbara Valdivieso. Pero, Sofía, esa es la razón. Sus copinas muy chiquititas. La gente se anda encontrando, quédalo o no. Además, sobre todo, los Valdivieso con los Monteros. Claro, a usted le gustará, mamá. A mí, me carga. No diga tontera, mi hijita, qué grantería más grande. Le juro que si pudiera le echaría el auto encima a la Bárbara. Sofía, no piense y menos diga semejante a tu pide. Sí, mamá, sí, porque así se terminaría para siempre esta historia. Oye, mi hijita, ¿por qué no se calma? ¿Quiere, por favor? No, no. La Bárbara no va a dejar nunca en la vida tranquila a Rafael. Esta ciudad, mamá, es definitivamente muy chica para nosotras dos. Hay que ver cuál de las dos se va a quedar aquí. ¿A quién habrá sacado su carácter esta lindita, no? ¿Rafael se fue? Sí, recién. ¿Y qué pasó con la Sofía? Con la Sofía, nada. ¿Pero cómo? Nosotros pensamos que te había hecho un escándalo. ¿Un escándalo? Por suerte que no. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros la vimos parada aquí frente a la casa. Sí, sí, incluso nos vino a entregar unas invitaciones para la exposición de Cristina. Porque no puede ser si ni siquiera entró a la casa. Estábamos seguras de que le va a quedar la grande acá. Al que le va a quedar la grande va a ser a Rafael ahora. Oye, qué raro. No puede ser que ahora esa bruja se ponga a espiarme. Ay, Bárbara, pero claro, si Rafael insiste en verte, lo lógico es que ella se vuelva loca y no lo deje tranquilo. Ay, por mí que grite, que fatalidad que haga lo que se le dé la gana. Total, a mí Rafael no me interesa. Y tampoco voy a pelear por él. Lo único que me importa es volver con este ama. Nada más. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¿Y? ¿Qué le parece? Eh, bueno, yo creo que tendríamos que cambiar algunos detallitos. Ah, sí. Ya, díganos al tiro entonces. ¿Qué le cambiamos? Oye, ¿por qué no hacen una nueva mejor? Viste, Daniela, yo te dije. No, no, pues tú no, no, podemos hacer una de nuevo. Esta nos costó mucho. Además que esta es la que mejor le viene al estilo de nuestro grupo. Ah, ¿tienen un grupo de baile? ¿No? ¿Un grupo de rock? Sí, nos llamamos Daniela y la Submarina. Daniela y la Submarina. Sí, nosotros la Submarina. Lo que pasa es que vamos a cantar un festival de la canción de Celipita. Ah, ¿ustedes saben que ese festival se va a hacer aquí en el gimnasio? Sí, claro. Bueno, nosotras queremos participar y ganar, por supuesto. Claro. Ay, chiqui, ya saben que yo las voy a preparar, no se preocupen. Mira, entonces, mañana empezamos. Hay que hacer arte ejercicio, pues, ¿no? Mañana es sábado. Sí, sí, claro, pero mañana es el único tiempo que yo tengo. Además que, para lograr resultados, hay que ser disciplinada, pues, chiquilla. ¿Están dispuestas a hacer al pie de la letra todo lo que yo les diga? Sí, estamos dispuestas. Muy bien, mañana nos vemos, entonces. Bien, chao, chiquilla. Cuando seas famosa me voy a cortar de todo esto y me voy a reír tanto. Eso es lo que le pasa a todas las estrellas del rock. Consagrada. ¿Cómo estáis, prima? Primo, me asustó. Dame excusa. Tenía tantas ganas de ir a ver a la cugina. Pero si me ve todos los días en la casa. Pero yo me refiero a ver a ver a la sola, capisci. Permiso, primo, tengo que cerrar. Espera. Déjeme contarle a quién vive. Bueno, pero que sea corto. Vine a tratar de convencerla de... Para que invierta en la fara del agua que tengo con las dos horas, ¿le capisci? Ah, era eso, claro. Si a usted lo único que le interesa es la plata. No diga eso, chiquilla. O ya se olvide de tu último momento maravilloso. Pasamos. Primo, usted se aprovecha de mí porque... Porque se da cuenta de que yo soy una mujer muy sensible. Asco. Tiene una sensibilidad a... A fiori di peli. Usted es un sinvergüenza. Déjeme tranquila. Además, no creo que sus negocios me convengan para nada. ¿A ver qué no? ¿Y cómo le suele aceptar no ayudarme? Eso es algo que todavía no entiendo. Pero yo no le voy a dar un solo peso, ¿me entendió? ¿Esta es su última parola? Ahora, ahora sí. Pero piensa una cosa, cugina. Si la falta de agua va bien. Lei e yo podemos ir a vivir. ¿Eh? Escaparlo en su cupida, ¿cabisci? Y olvidarlo de todo. Piensa, cugina. Arrivederci, primo. Ci vediamo. Marianita, qué gusto tan grande de verte. Vengo a algo bastante elateo, Federico. Vos se tratan del burro que me han tratado de tomar preso. Ay, no me digas, Marianita, ¿eh? Tú también, Mariana. Parece que hubiese sido yo el que pateó el burro. Lo siento. Te vas a hacer la víctima conmigo, por favor, Federico. ¿No te parece increíble tomar preso a un pobre burro? ¿Oye, te parece que la patada que me dio fue broma? Un poquitito más, más arriba y... Sí, la humanidad tiene una gran pérdida. Pero te parece ridículo, francamente ridículo, increíble. Tomar preso a un animal, si es un ser irracional. ¿Qué va a entender, el pobre burro? Pero es que yo tengo que hacer respetar la dignidad de mi cargo, pues, Mariana. No puede ser que un animal cualquiera vea que pase por encima de un señor alcalde. Federico, señor alcalde, ¿te pido un favor? A ver, ¿de qué se trata? Retírala de nuevo, ¿se quiere? ¿Ah? Ah, mira, el pobre, pobre Juanito está destrozado el dueño del burro. Sí, ya vino a hablar conmigo ese cura güey ya. Sí. Mira, sé generoso por una vez en tu vida, ¿ah? Y así el pueblo de su cupida entero te va a querer muchísimo más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuánto más me va a querer? Su poco, yo creo. Sí, y si lo suelto, ¿tú vas a ser mucho más feliz? Basta, basta. Sí. ¿Y si lo suelto, se va a calmar esa tigresa enjaulada? Supoco, yo creo, supoco, sí. Bueno, estos días, Mariana, te voy a tener entre mis brazos y te voy a cobrar todos los favores que te he hecho. Ni lo sueñes, pedí como que se fue hecho a formar en una tremenda pesadilla. Adiós. Saluda al burrito. Y no cogíes tanto, que te quedes mal caminando así. ¡Ah, cha, cha! Hasta el lunes, Norma. ¿Doctor? Sí. Eh, le tengo un regalo. ¿Un regalo para mí? Sí, traes un poquitito. Ya. Adiós. Solo no te hecesitos de la ligua, lo que pasa es que hay una señora que me trae a mí toda la semana. Bueno, y esta vez le encargo un poquitito más para traerle a usted, para que se le endulce la vida. Ah, qué bien, me hace mucha falta. Sí, es que yo lo he notado un poquitito tristón. ¿Tristón? Sí. No, más bien reflexivo. La señorita Bárbara no ha llamado ni ha venido. Norma. Perdón. Yo sé que no le gusta que se me entran en su vida. Perdón. Oiga, Norma. Sí. ¿Qué le parece si nos comemos estos pasteles aquí los dos juntos? ¿En serio? Claro, no tengo nada más que hacer. Bueno, voy a ir a preparar un tecito para que lo... ¿Con una condición? Sí. Nada de preguntas personales. Se lo prometo. Mucho trabajo. Sí, harto, pero ya está todo listo para la exposición. Ay, si parece todo un ejecutivo. ¿Por qué te impresiona tanto? Porque no te conocía esa faceta. Me conoces poco tú, ¿eh? ¿Te parece? Rafael. ¿Qué hiciste hoy en la tarde? ¿Estás bueno en el diario? ¿Por qué? Eres bien mentiroso, ¿ah? Pero yo te quiero igual. ¿Por qué sabías? ¿Sabes qué, mi amor? A mí me encanta que me digas tontita. Pero creo que es bueno que te des cuenta que de tonta no tengo un pelo. ¿Voy a preparar un café? ¿Quieres uno? Ah, ya, pues, Juan, quédate tranquilo. Ese Luis Miguel lo van a soltar luegoito, hombre, en serio. Pero lo que pasa es que don Federico no lo quiere soltar. Me llevé esta carta con la firma y no sirvió para nada, ¿no? No hay una forma de solucionar los problemas. Aquí entre todos vamos a buscar algo. Si yo pudiera, lo rescataría a la fuerza. ¡Bam! ¡Bam! ¡Me metería a balazo a la cáncer! ¡No, sí, diría mal, Juanín! Si tuviera una pistola, por Diosito Santo, quedaba con... Ya cálmate, ya cálmate. Oiga, ¿y si le pido ayuda a mi amigo Manuel Diablo? No, Juan, no se hayan explicado, ¿cómo se te ocurre, hombre? Es que estoy desesperado, ya no sé qué hacer si es Luis Miguel del nuevo. Conformidad, Juan, conformidad. Yo te entiendo muy bien. Yo también he perdido lo que más quiero. Y si algún día vuelve, el dolor no me lo quita nadie. ¡Juan! 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 Ven, ven, acompáñame, te conviene. A ver, Boletín, hoy que estoy llorando con todos los juntos. ¡Juan, ven, ven, para que dejes llorar! ¡No, déjame! ¡Ven, déjame! ¡Mira, mira lo que hay afuera, Juan! ¡Mira lo que hay afuera! ¡Déjame, déjame, no quiero, déjame! ¡Mira, Juan, mira! ¡Ya! ¡Mirita! ¡Cuándo te soltaron! ¡Cuándo te soltaron! ¿Por qué no me avisaste? ¡Mirita! Bueno, ¿y qué pasó, diógenes, que soltaron al burrito? Es que don Federico levantó la denuncia con Tolín, Miguel. ¡Ah! Mira, ¿les gustan? A ver, oye, no, realmente es bueno tu trabajo, en serio. Sí, ¿ah? ¿Sabes qué? Yo estoy seguro que después de esto tú te vas a consagrar, Cristian. En serio. Oye, bueno, yo quería agradecerles por haber prestado el Movidic para hacer la exposición. No, no te preocupes. Oye, además esta cuestión nos sirve para promocionar el restaurante. Mi mamá, imagínate que el Movidic se transforme en una cuna para los nuevos artistas de sus pupiras y de sus alrededores, ¿verdad? Como en la Mallorca. ¿Nervioso? Sigue un poquito. Tranquilo, Cristian, ya están todas las fotos colgadas. Lo que tenemos que esperar es que lleguen los invitados. Yo voy a mi casa y vuelvo, ¿ya? Ya, sí. Que estés bien. Bueno. Permiso. ¿Me pueden dar su opinión? Ah, pruébelo. A ver. No, Cristian, yo a ti te hice unos especiales. ¿Por qué? Porque a ti no te gustan los camarones. A mí me encantan los camarones. ¿Quién te dijo que no me gustan? ¡La Daniela! ¡La Daniela! ¡La Daniela! ¡La Daniela! ¡La Daniela! ¡La Daniela! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿No me morí? ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! Yo tengo la guata vacía. Así que menos mal que terminemos porque vayamos a comer un sanguchito. ¿Y niña? ¿Cómo se sintieron? Ah, súper bien. ¿Sí? Sí, qué buena. Qué buena, me alegra. Entonces ahora tomamos 15 minutos de descanso y después nos vamos con la parte más fuerte y más entretenida de la clase. ¿Cómo hay otra parte más fuerte? Sí, por supuesto, localizado, pues, para cada parte del cuerpo así. ¡Ah, no! Yo me voy a morir, Daniela, no. Ay, no las veo nada de bien, ¿ah? Que ustedes están fuera de training, pues. Que eso les pasa por no venir a las clases con continuidad, ¿ves? Ya, es que tenemos mucho que estudiar, por eso no me alegra. Entonces les doy cinco minutos más para que descanse. Pero no podrías darnos unos minutitos más. Por favor. Más minutos, no, imposible. Pues, niña, para obtener resultados hay que sacrificarse, pues. Ay, ay, ay. Mala, malita, malita, ¿ah? Mira, mejor, ok, ok, ok. Uy, pero si hasta dos le dio hasta niña. Ya, cambio de planes. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar la parte expresiva de la coreografía. Ah, señora. Ya. Entonces cuéntenme qué expresión quieren darle al baile que quieren hacer, pues. Nosotros queremos darle una expresión, ¿sí? Como de tipo... Heavy. Sí. Así, así. Lo más heavy que se pueda. Sí. Porque nosotros queremos ser la más heavy de su copilazo. Venga, con cuidado, no me vayas a pinchar, ¿ah? Oye, pucha, a la hora que hoy la Dani todavía no llega. Ay, ya va a llegar. ¿Y tú crees que la Daniela se va a perder la inauguración de su hermano? Qué nervio, Carlos. Tranquilízate, oye, si todo va a resultar bien. Ay, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Oye, que íbamos a tener un... ¡Ay, fíjalo! Pero me clavaste la aguja. Perdón, perdón. Ya, ya, pero fíjate. Tenemos un hijo fotógrafo, pero de verdad. Fotógrafo de verdad. Y de los buenos. Oye, menos mal que atinamos yo cuando lo apoyamos y cuando decidió estudiar fotografía a este muchacho, oye. Mi amor. ¿Qué? Usted. Usted, mi amor, lo ha apoyado en todo. Sí, porque se lo merece. Él y la Daniela son muy buenos hijos. Cierto. Tenemos un par de niños que son un ejemplo, Carlos, ¿ah? Sí. La Daniela nomás que salió un poquito cabecita loca, ¿no? Sí, ella salió un poquito parecida a mí, oye, ¿ah? Pero nuestros hijos son maravillosos. Un regalo. Y tú eres... Mi reina. Ja, 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 ya, 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 ya. Sí. Yo mi amortito lo voy a manchar con Gil. Por todos lados. ¡Está bien! ¿Sí? ¿Busquemos más de esto o no? Sí, pero después. ¿Quién es? Adivina. No sé. Hola, mi amor. ¿Hola? Mi amor, me vine antes para decirte mucho, mucho, mucho. Qué bueno. Mira, mi amor, te traje. ¿A mí? Sí, pues. ¿Y qué es lo que es? Ahí abre. Mi amor, es precioso. ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿No? ¿Te gusta más que yo? Más que... No, tú me gustas y más. Es ella. Es ella realmente. Es ella, es la polola del artista. ¿Hola? ¿Qué tal? Ya, no sorpresa. Qué vergüenza. Oye, ¿viste ahí que te regalaron unos suspensores? No, es para la cámara. Ah, qué buena. Oye, bueno, está todo listo. Incluso la Sole preparó un cóctel muy, muy rico. Ay, qué sé. Oiga, linda, ¿qué horas es su inauguración? No es mi inauguración, mamá. Es la inauguración de la exposición de Cristian López. Ay, perdone. ¿Por qué está susceptible usted? Hoy que no me había dado cuenta. Perdón, mamá. Lo que pasa es que estoy a votar. Bueno, ¿y cómo está saliendo todo? A ver, cuénteme. Hasta el momento todo va bien, pero la verdad es que hoy es la prueba de fuego. Bueno, va a salir todo perfecto. Usted está bien organizada, pues, mi hijita. Me va a acompañar, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y hay mucha gente invitada? Ay, muchísima, mamá. Imagínese que está auspiciada por la municipalidad. Eso quiere decir que tuvimos que invitar a todos los funcionarios. Claro. Sabe que incluso va a ir ese Manuel Diablo. ¿Y para qué invitaron a ese hombre, oiga? Ay, no sé, mamá. Pero sabe que es tan extraño que creo que lo más peor es que no vaya. ¿Me voy a arreglar? ¿Se va a ir conmigo? Sí. Yo ya estoy listo. Estoy muy orgulloso de ti, Manuel. Has dado pruebas de que eres un hombre renovado. He tenido que hacer muchos esfuerzos para no perder la calma, padre. Si es necesario, deberás seguir haciéndolo, señor. Es que tengo un método. Cuento hasta cinco, antes de perder el control. Bueno, si es necesario, debes contar hasta mil. Se lo prometo. Nunca me imaginé que, segundo Fabri, te debiera la vida. Yo no le guardo ningún rencor a segundo padre. Lo que pasó, pasó. Es realmente asombroso lo que me estás diciendo. Eres otro hombre. Sí, pero... Hay algo que me preocupa, padre. Usted sabe muy bien que cuando yo me fui de Sucupira, yo de aquí dejé una mujer. Lo recuerdo perfectamente. Ahora debes ser muy cuidadoso. La Helena tiene una familia muy bien constituida. Sí, me lo imagino, pero... Es que... Tengo... Tengo una duda que no me deja tranquilo, padre. ¿Qué duda? Antes que nos separáramos, Helena y yo, ella me dijo que... que creía que estaba esperando un hijo. ¿Un hijo tú? Sí, sí, padre. Pasó el tiempo y nunca supe si eso fue cierto o no. Y esa es la duda que me ha perseguido todos estos años. Carlos... ¿Cómo me veo? Preciosa. Sí. Pareces una verdadera diosa. Gracias. Qué lindo. ¿Y yo? ¿Cómo me veo? ¿Tú? Como un auténtico gentleman. No es para tanto. Carlos... Yo te quería dar las gracias. ¿Las gracias de qué, mujer? Por todo. Elena, me has hecho el hombre más feliz del mundo. Tengo una familia maravillosa. ¿Quién más puede pedir un hombre como yo, mi amor? Mi amor... Mi amor, yo quiero que tú sepas... que el amor que yo siento por ti... no va a cambiar nunca. Pase lo que pase... Pero no te pongas... y que tenemos miles de razones para estar contentos. Ya. Bueno, soy así, trágica. Ya, estoy lista. Mamá, ya estás llorando, pero guarda lágrimas para después. ¿Estamos listos? Sí. Estoy tan nerviosa. Lo único que quiero saber es cuál foto mía puso Cristiana en su exposición. ¿Foto tuya? Sí. ¿Y por qué pude, Daniela? ¿De aún de ninguna, pues, mi hijita? Ah, es que si no pone ninguna se pasaría de malagradecido, porque yo siempre fui su modelo preferida. Desde que estaba estudiando. Ya, vamos. ¡Vamos! Oye, ¿y tú? Ah. ¿Vas a tener que meter presa a la vaca que te la han guetido, ah? Usted es elegante, ah. Espera, yo soy elegante, Raimundo. Ya, 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 ya. Entremos será mejor, ah. Ya, vaya, acá está ahí. Gracias. Qué agradable, padre Damián, venir a una exposición, ¿verdad? En verdad. Deberían organizarse más actividades culturales aquí en su cupida. Sí, es cierto. Me alegro que estés apoyando talentos jóvenes, Federico. Pocos lo saben, padre, pero la fotografía es una de mis grandes pasiones. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de fotografía, Federico? Todas, pues, Luisita, todas. Ay, 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 esperen, ahí está mi viejo. Ay, no, pero se te va a encontrar con él igual adentro, pues, Bárbara. Sí, pero mientras menos lo vea, mejor. Qué culata. Hola. Hola. Qué bueno que viniste. Sabía que me iba a encontrar contigo aquí. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Y tú? Yo te echo de menos. Yo también. Pero, Bárbara, tú sabes que tengo que estar bien para que podamos estar juntos. Sí, 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 te entiendo. ¿Entremos? Bueno, se llama, entonces, me robaste el dato. ¡Cristian! ¡Cristian! ¿Y mi foto? Sí, después te explico. Te pasaste para malagradecido. Me siento que era la naturaleza ahí. Me robaste el jugo. Hola. Bienvenidos a la exposición. Hola, Sofía. Qué bueno verlos juntos. ¿Veamos las fotos? Sí. Federico nos mire ahora, por favor. ¿Qué cosa? Ahí viene su hija con el pesado de Esteban Oneto. ¡Carla! ¿Ciudadni? Una bebida. Oye, demórate un poquito más y me pedís, por favor, ya. Ay, por favor, una bebida. ¡Ay! Voy a saludar a mi amiga Sofía Montero. Oye, está tan pesada, Daniela. Oye, la Sofía más encima ni siquiera la pesca. ¡Qué rabia! Te felicito, te felicito, Cristian. Tus fotografías son sensacionales. Muchas, muchas gracias, señora Mariana. Ese es el talento de los Lopes, pues. ¡Che! Esta sí que está buena el talento de los Lopes. ¿Y dónde quedan los domingos? Perdón, perdón, perdón. Yo siempre he oído decir que el talento no se hereda. Yo creo que en este caso, Cristian me brilla con méritos propios. ¡Felicitaciones! Oye, no te puedo ir a un diario más grande. No, no, no. Yo soy fiel al litoral. Oye, me gustaría que ahora me acompañaran a ver algo muy importante para mí. ¡A ver! ¡Sí! A ver, a ver, a ver. Rafael. Mi amor, ¿quieres tomar algo? Bueno. ¿No? ¿Le gusta? Pensé que no ibas a poner esa foto, Cristian. ¿Pero por qué no, Elena? ¿Qué tiene? Sí, pues, Elena. Es una foto muy interesante. Oye, yo te advertí que no quería que me sacara fotos. ¿Qué le va a dar su suerte? ¡Cálmese, Manuel! ¡Oiga! ¡Hace la cuenta de la inauguración de la foto! ¡No me gusta que le pasen a llevar! ¡Manuel, cálmese! ¡Que Cristian es mi hijo! ¡No le pegue! ¡Sí, señor! ¡Pantengamos la fiesta en paz y no quiere que nos saquen de aquí! ¡Por favor, no hay los controles! ¡Déjame! ¿Qué es lo que está pensando aquí? ¿Quiere saber? Manuel se enojó porque puso una foto de él acá. ¡Manuel! ¡Acuérdate! Los que conversamos... ¡Sí, pues! ¡Manuel, vamos! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Te dije! ¡Te dije, cabrito! ¡Que no pusiera esta foto! Sí, pero yo no sabía que se iba a enojar tanto, mamá. Le ha sido por todo el ambroso. Le habría dado un par de puñetas a ese tipo. ¡Muy, cálmese! Estamos celebrando la primera imposición de su hijo. Estoy de acuerdo contigo, Merenita. Es mejor dar por superado este incidente. Permiso. Adelante. Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, ya pasó. No puedo entender que hayas reaccionado así, mamá. Bueno, es que no puedo impedirlo. Bueno, ¿y tú crees que con eso solucionas algo? ¿Y cómo iba a saber yo que ese muchacho era el hijo de Elena? Tú me aseguraste que habías cambiado. ¡Bueno, pero es así! Bueno, te portaste muy mal con la familia López y con toda la gente de esta ciudad. ¿Qué es que? Hombre, ¿qué don Federico te eche? Está bien, le voy a pedir disculpas. Sí, pero no solamente a don Federico. Tú echaste a perder la exposición de ese muchacho. Tienes que pedirle disculpas a él también. ¿Cómo se llama ese muchacho? Cristian, y créeme que es un buen muchacho. No se merece que le hagan esto. ¿Qué edad tiene? No sé. 23 o 24 años, algo así. La embarré con poner la foto de Manuel Diablo. Calma, te impresiona, pasó. Rafael tiene razón, Cristian. Si fuera del accidente con ese hombre, la exposición ha sido todo un éxito. Muchas gracias, señora Mariana. El problema tuyo, cabrita, es que eres muy policial. ¡Elena! Si me hubieras escuchado, si me hubiera hecho caso, Mariana, nada de esto hubiera ocurrido. No, no. Cuidémonos del asunto, mi amor. Bueno, ya, Carlos. Le prometo, pero en ese momento yo pensé que ese hombre iba a matar a ese pobre chiquillo fotógrafo. Yo también. ¿Cómo dijo? Eh, Susana, la verdad es que Manuel es un hombre que está rehabilitado. A veces pierde un poquito la paciencia. ¿Con serio? Yo entiendo perfectamente a Manuel, don Federico. Es un hombre que ha sufrido mucho, tanto como yo, como con mi olita. Mire, segundo, no es el momento para dramas ahora, ¿sabes? Ya le he dicho que usted tiene que ser más decidido en sus acciones y después quejarse, ¿ya? Sí. Permiso. ¿Federico? Sí. Críame, Sofía. Creo que sería bueno que dijera algunas palabras para dar por inaugurada exposición. Pero, por supuesto, si usted me lo pide encantado, pues, Sofía. Gracias. Hagamos un poquito de silencio, Ramírez. Señoras, señores. Por favor, un minuto de silencio. El señor alcalde se va a dirigir a ustedes. Como alcalde de Zucupira y a nombre de la ilustre municipalidad que represento, quiero darles las gracias por haber asistido a esta exposición del talentoso, joven y promisorio Cristian López. ¡Bravo! 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 Ven, quiero hablar contigo. ¿Qué pasaste? Estoy súper sentida contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes cara para preguntar? En tu exposición hay congrios, viejas, cabras, chicos, la Loreto, hasta el Manuel Diablo, menos una foto de tu hermana. Es que no había espacio, hermanita. Ay, sí, no había espacio, eres bien egoísta, hasta un gato había por ahí. Pero no importa, porque cuando yo sea bien famosa, me vas a tener que pedirte rodillas para sacar esta foto. Bueno, dame un abrazo mejor. Tortillita. Ahí voy. Ay, chiquilla, la exposición fue un verdadero desastre. Patrón, patrón. Te juro que yo pensé que Manuel Diablo iba a matar a ese chiquillo. Qué hombre tan terrible, Dios mío. Y tan rudo. ¿Se imaginan cómo debe tratar a las mujeres? La culpa la tiene Federico por haber traído a ese hombre creyendo que estaba rehabilitado. Es que Federico es tan humanitario. Demasiado. No es por asustar a las chiquillas, pero yo creo que de ahora en adelante vamos a tener que vivir más alertas que nunca. Sí, sí, Dorita. Porque quedó demostrado que Manuel Diablo sigue siendo un delincuente muy peligroso. Ay, ¿ustedes creen? Por supuesto. Así que de ahora en adelante, todas las noches vamos a cerrar todas las puertas bajo siete llaves. Y además, yo voy a dormir con la escopeta al lado de mi cama. Bueno, si logra quitarse la Primo Renato, porque desde que está de ángel guardián va con la escopeta hasta el baño. ¿Ustedes creen que Manuel Diablo podría abusar de alguna de nosotros? Nunca se sabe lo que sabe. Ay, Dios mío. Ya no se asusten tanto, niñitas, por favor. Si para eso aquí tienen a su hermana mayor. Yo siempre las voy a cuidar. Y les juro que si ese delincuente se atreva a poner un pie en esta casa, lo voy a corretear de aquí, pero a balazo al interior. Eso. Ay, escucha que le embarró el mono al diablo. Es que mi amigo a veces es medio acaballado. Sí. A mí me da un miedo cuando le da como esa rabia que empieza un buroto. Hay que tratar de entender a Manuel, muchachos. Claro, porque si él estuvo muchos años en la cárcel, es lógico que por cualquier cosa se sienta agredido. Sí, pero ¿cómo se va a enojar por una foto, puñol? Quizás se enojó porque la foto que le sacó el Cristian salía bastante arrugadito. Ay, ya no hay que irle a ser, Juan. Yo pienso que el día menos pensado va a eliminar a alguno de nosotros. No, pero por favor, querido amigo, no diga eso ni en broma. Mire, que yo quiero estar bien sanito para cuando llegue mi holguita marina. ¿Se imaginan si se muere alguien? Inaugurarían el cementerio y yo tendría que ir a cuidar a un muerto. Juan, te prometo que si me muero, te voy a ir a penar a ti y a tu burro. Ay, mamita mía. Angelito, deme un cortito, por favor. No, hombre, tranquilo, no tomes más. No, 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 no. Tome, mi amor, esto le va a ser bien. Ay, mi amorcito, qué amoroso. Ojalá que se me alivie un poquito esta jaqueca. ¿Sabes, mi amor? He estado pensando que... Creo que Manuel tenía un poco de razón para comportarse así. Yo no sé, yo pienso que Cristiano debió haberle tomado esa foto a la mala. Eso no justifica que haya reaccionado de esa manera el Manuel, pero... Qué susto más grande, ¿ah? Mira, de todas maneras me da pena que Manuel haya reaccionado así. O sea, yo estaba seguro que la había cambiado. Pero tal como tú dices, pues, Carlos, el árbol que crece chueco jamás se endereza, ¿no es así? Sí, pero lo raro de todo esto es que yo he conversado muchas veces con él en el bar y, no sé, me parecía una persona distinta como era antes. Carlos, ¿sabes qué? Yo preferiría que tú no hicieras amistad con ese hombre. Ah, mira, mejor tenerlo de amigo que de enemigo. No, pues, Carlos, escúchame, escúchame bien. Ni de amigo ni de enemigo. Menos con lo que le hizo a Cristiancito en la mañana. Bueno, al menos a ti el Manuel te tiene un poco de respeto. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no viste la cara que puso cuando le dijiste que Cristian era tu hijo? ¡Se puso válido! No me fijé. Oye, ¿tú conocías a Manuel de antes? No, ¿por qué lo iba a conocer? ¡Ay! Carlos, como todo el mundo nomás, pues. Como tú y toda la gente. La exposición hubiera estado mucho mejor si Manuel Diablo no se hubiera mandado ese numerito. Ah, Cristian, no te preocupes, hombre. Gracias. A todo el mundo le gustaron tus fotos. ¿Sí? Sí. Estaban preciosas. Miren las cosas ricas que traje. ¡Qué rico! La verdad es que la soleada se pasó preparando cosas ricas. Sí. Oye, ¿dónde está la soleada con Rodrigo? Andan por ahí, por ahí. Parece que la cosa se está poniendo buena, pero esto no la va. Sí. Oye. ¿Dónde está Cristiancito? Yo quiero hacer un brindis. ¡Eso ya! ¡Eso ya! Con nuestro amigo Cristian, destacado fotógrafo y gran valor de su cupira. Parecen tontas esas estúpidas. Sí. Mi abuelita siempre dice que la risa abunda en la boca de los tontos. Ya, déjate una. ¡No! Oye. Uy, ustedes vayan a trabajar. ¿Por qué van a andar sacando la vuelta? Oye. Por lo menos nos podríais ayudar a recoger los platos, por favor. Sí, pues ¿somos o no somos amigas? Lo siento. Yo acá vine a celebrar a mi hermana, no a trabajar. Bueno, ¿pero qué le pareció la exposición? Buena. ¿Sí? Muy buena, sí. Sí, en realidad la única lata fue el problema con ese tipo. ¿Sabes qué, mi amor? Yo creo que él es bien peligroso y... Sí. No sé, pues sobre todo usted que quiera hacerle un reportaje. Rafael, te estoy hablando. ¿Cómo? Por favor, deja de buscar a la Bárbara. Se fue hace mucho rato con Esteban. Ay, Sufía. Nos ha ido bastante bien con el proyecto de La Caleta. Qué bueno. Me alegro mucho que... que te vaya bien en tu trabajo. Sí. Lo más difícil es hablar en el mismo lenguaje que los pescadores. Pero está resultando. Tú me has dado cuenta que los pescadores te respetan mucho y eso es bueno. Sí. Bárbara. Yo creo que es importante que hable. Sí, yo también quiero hablar. Esteban, yo no entiendo, ¿eh? ¿Por qué tú sigues pegado con la historia de la muerte de tu mujer? Sí. No se trata solamente de eso, es algo mucho más complejo. Bueno, entonces conversemos. Yo quiero saber qué te pasa. Lo que pasa es que nunca pensé que fuera tan difícil establecer otra relación de pareja. Para mí ha sido muy complicado. Oye, para mí tampoco ha sido fácil. Bárbara. Yo creo que esta separación es más definitiva de lo que pensaba. ¿Qué quieres decir? A que tal vez sea mejor que nos sigamos juntos. ¿Mariana? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Con una jaquica terrible, la verdad se me parte la cabeza, pero pasa. Cuéntame, Carlos, ¿tu marido está? No, no te preocupes, se fue a la perla. Elena, no te pregunto nada después de lo que pasó esta mañana. Bueno, no exactamente, pero ven, sentémonos. Gracias. ¿Sabes qué? Lo que sí le llamó mucho la atención que Manuel se hubiera tranquilizado cuando yo intervine. Estoy tan asustada. Óyeme. Yo creo que tú deberías hablar sinceramente con tu marido. No. No, Marianita, por favor, no me pidas eso. No te das cuenta que me da terror. Elena. A mí la vida me ha enseñado que las cosas pasan por algo. Lo de esta mañana fue un aviso, ¿entiendes? Un aviso. ¿Qué me quieres decir? Mira que sería muy lamentable que la verdad la sepan tu marido y tus hijos por terceras personas. ¿No te das cuenta? No, Mariana, pero es que eso no puede suceder. ¿Te das cuenta? No, algo así no es posible, no puede suceder. No, pero imagínate que Cristiancito, mi Cristiancito, sepa que su padre es Manuel Campos, o sea, Manuel Diablo. Tranquila, tranquila, cálmate, mi hijo. ¡Cristian! 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 No es para tanto. Ay, mi amor, ¿cómo que no es para tanto? Yo estoy súper orgullosa de esto. Oye, vamos a subir a la casa. ¡Ya! 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 ¿Quién tiene las llaves? Yo no tengo las llaves. A ver, ¿me dan permiso? Oye, pero parece que aquí no cabemos todos. Ah, parece que no. Ah, ¿y si nos apretamos un poquito? No, no creo que se pueda. Ay, ¿por qué le puedo? Cristian, puedo hablar contigo un momento, por favor. ¿Sí? Dígame. Quiero pedirte disculpas por lo que pasó en tu exposición. ¿Disculpas? Sí, me porté muy mal contigo y con tu familia también. No se preocupe, está todo súper bien hasta que llegue usted. Mira, desde que llegué a Sucupire yo estoy tratando de controlar mis reacciones, pero... A veces no puedo. No, si tuve la culpa yo también. Usted me pidió que no le sacaran fotos y yo se las saqué igual, no le hice caso. Quiero que sepas que... tus fotos son muy buenas. ¿Le gustaron mis fotos? Sí, sí, sí. Bueno, yo no entiendo mucho del tema. Pero sí, sí. Perdón. ¿Y le gustó la foto que le sacaste? Me sentí un poco raro. Pero... Gracias por incluirme en tu exposición. No, de nada. Que la haya bien, don Manuel. Suerte, ¿eh? Suerte, ¿eh? Por favor, dame perdón, ¿eh? Mi amor, ¿pasó algo? No, no le pasó nada. ¿Vamos? No, no, no. No, no, no. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Ya, pues, dos carritos, apure ese que tenga así el medio diente, pues. ¿Venís diente a pila o no te bastó con todos los canapés que te comiste en la exposición? La media comilona. Ha sido una tontera de enanas. No hay enanas. ¿A usted le gustaron los canapés? No, yo no probé ninguno. Es que cuando mi olguita marina se fue, selló mi apetito con ella. No se vaya a enfermar por no comer, por segundo. No, no, sí, estoy bien. Gracias, don Ambrosio. Don Carlito, siéntese con nosotros. No, la verdad es que a mí se me quitó el hambre después de lo que pasó esta mañana en la exposición. Mejor, pues así nosotros comemos más. Bueno, nuevamente quiero pedirle disculpas por el nombre de mi hermano. No se preocupe, don Ambrosio, si usted no tiene culpa de nada. Yo voy a hablar con Manolito y lo voy a tener a raya. A mí es la única persona que escucha en todo su cupido. Él, pues el gallo con más plumas. No va a ser necesario que hablen con él, porque yo ya conversé con él y me prometió que se iba a comportar como corresponde de hoy en adelante. Ojalá. ¡Salud! ¡Salud! Mi amor, lo felicito porque su exposición fue total. ¿Sabes, Cristian? Hay un par de fotos que a mí me gustaría tener en el Moby Dick. Ajá, entonces vas a tener que hablar con la Loreto, mi amor, porque ella es la encarga de ventas. Sí, porque de ahora en adelante yo voy a ser su manager. Tú eres mi musa, mi amor. Oye, en la Stinkas hacemos algo entretenido y día en la noche acá. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué quiero hacer? ¿No puedes poner una fiesta? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tenía ganas yo de proponerte algo para este fin de semana. ¡Ay, qué cosa, mi amor! ¿Te gustaría ir a viña conmigo? ¿En serio? Podrías alojar en mi casa y así aprovechas a conocer a mi papá. ¡Ay, qué nervio, mi amor! Ah, pero es que a mí me encantaría que tú aceptaras. Oye, ¿y tú, papá, no se enrollarán que yo vaya contigo? No, no, para nada, si son súper buena onda. Además que yo les he hablado tanto de ti que quieren ganar de conocer a vos. ¡Ay, entonces pues de todas maneras, mi amor, sí! No es necesario que te lleves todo. Son cosas que uso todos los días. Bárbara, espero que me entiendas. No, no te entiendo, Esteban. Pero eso es lo mismo. No quiero que lo pases mal. No, no lo voy a pasar mal. Bárbara, yo estoy replanteándome todo. Mi relación de pareja, mi pasado, mi trabajo, mi estadía de quien sucupira. ¿Todo entiendes o no? No, el que no entiende eres tú, Esteban. Yo te quiero. Yo también te quiero. Bueno, entonces pues... Tal vez fue demasiado prematuro pedirte que teniera a vivir conmigo. Mientras no soluciones lo que te pasa a ti, no vas a poder estar con nadie. Bárbara, tal vez sea egoísta, pero no quiero perderte. Sí, es súper egoísta. Lo da lo mismo. Si tú eres... Mira, Esteban, lo único que espero es que te mejores de aquí. Y no lo digo por mí, sino que por ti. Chao. ¿Te acuerdas de este lugar? Sí, por Rodrigo. Este lugar era donde veníamos cuando éramos chicos. ¿Y te acuerdas cuál era nuestro escondite preferido? Sí. Aquí soñábamos que algún día cuando fuéramos grandes nos íbamos a casar. ¿Te acuerdas? Sí. Y también soñábamos que íbamos a tener tres hijos. Sí, un hombre y dos mujeres. No. No, eran dos hombres y una mujer. Ah, sí. Acordate bien. Sí, sí, verdad. Ay, ¿a uno se le ocurre cada tontera cuando es chico? Sí, pero... Ahora somos grandes. Y podemos hacer realidad nuestros sueños. Me encantaría. ¿Sabes por qué te traje por acá? No. Porque quiero que fijemos fecha para nuestro matrimonio. Rodrigo. Quiero que nos casemos en septiembre. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Ella no tiene alas para volar. Y cada nuevo intento da más dolor. La soledad. La soledad. La soledad. Usted es la persona que quiere hablar... Señora Montero, buenas tardes. Se asienta por favor. No, muchas gracias. No, muchas gracias, señor Campo. La verdad es que... Quisiera hablar unas pocas palabras con usted. No le voy a quitar mucho tiempo. Eh... Señor Campo, es una de mi costumbre... ...meterme en los asuntos privados de las personas. Pero en este caso me veo... ...obligada a interceder por Elena. Usted dirá, señora Montero. Yo siento mucho afecto con Elena y por su familia también. Ella trabaja mucho tiempo conmigo... ...y creo que es una persona que se merece lo mejor. Yo no tengo ninguna intención de hacerle daño a la señora Elena. Lamentablemente así ha sido, Manuel. Y desde que usted volvió a su cupida, Elena está muy nerviosa. Señora Montero, yo no sé si usted sabe que... Eh, yo mire, yo estoy al tanto de todo lo que creo también necesario olvidar. Manuel, Elena tiene una familia muy linda... ...y un marido que la adora. Espero que usted entienda. Entiendo perfectamente. Gracias. Muchas gracias por escucharme. Te ruego. Te ruego. Ay, perdona, Cristian, el almuerzo tan liviano que te di. No se preocupe, mamá. ¿Y todavía le duele la cabeza? No, un poquito, mamá. ¿Ya almorzó? No, es que no tenía hambre. Mamá, deje de preocuparse lo que pasa en la exposición. Difícil, ¿ah? Sabes que saliendo del Movidic, Manuel Diablo habló conmigo. ¿Te habló? ¿Qué te dijo? Me pidió disculpas. ¿Disculpas? Sí, a mí también me extrañó, pero fue súper amable conmigo. Cristiancito, mi hijito, no, no, no vuelva a hablar con ese hombre, ¿ya? ¿Por qué, mamá? Bueno, después de lo que pasó en la mañana, usted se tiene que dar cuenta que es un hombre muy agresivo. Él puede ser muy violento, puede tener problemas con él, Cristian. No, no creo que pase nada, mamá. Además, como te dije, ya me pidió disculpas. ¿Sabes qué? Me dijo que le había encantado la foto que le saqué. Dios mío. Ya, no te preocupes más, mamá, en serio. Ahora que lo conozco más, me doy cuenta que Manuel Diablo no es tan peligroso como la gente piensa. ¿Puede que la señora Mariana tarde un poco, don Federico? Ah, no se preocupe. Tratándose de Mariana, yo tengo paciencia de santo. La están esperando, señora. Ah, sí, ¿quién será? Soy yo, Marianita. ¿Cómo les ha ido? Bueno, estamos con harta pega desde que estamos trabajando con ustedes. Así me he dado cuenta. Oye, parece que a ti no te gusta mucho verme a mí y a mis amigas por la caleta. Lo que pasa es que yo pienso que la pesca es trabajo de hombre. A mí eso no me lo saca nadie de la cabeza. Qué tía. ¿Qué cosa? Que sigas siendo tan machista. Me dan risa a los hombres que piensan que las mujeres tenemos que estar en la casa, cuidando a los niños, haciéndola comida. Bueno, así es como tiene que ser. No necesariamente. Bueno, pero no hablemos de eso. Te conté que voy a participar en el festival de la canción con unos amigos. ¿Qué amigos? No, tú no los conoces. Son unos excompañeros de la universidad. ¿Y tú por hola estás con alguno de ellos? Ya te dije que son amigos. ¿Y cuándo llegan? La próxima semana. Pues tenemos que ensayar antes del festival. ¿Ahí van a ensayar aquí? Sí, claro. ¿Y dónde se van a quedar? Bueno, cada uno trae su saco. Cualquier parte. No me digas que tú pusiste celoso. ¿Y por qué no seguían en el hotel mejor? Ay, Raimundo, no tenés idea que además de machista eres último de celoso. Nunca pensé que fueras tan mala anfitriona, Mariana. Ya, 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 ya. Dejémonos de palabrerías. ¿Qué es lo que quieres? Ya está, me encanta este estilo tan directo. Quiero invitarte a salir. Oye, tú estás enfermo en la cabeza. ¿Cómo se te puede pasar por la mente que yo voy a aceptar una invitación tuya? ¿Y para qué te hace la dama de hierro conmigo, Mariana? Si yo sé lo que siente ese corazoncito de sandía por... ¿Sabes lo que siente, oye? Un profundo rechazo, fíjate, Federico. Te veías muy linda en la inauguración. ¡Ay, no me digas que las revistas lineros te dejan mirar a otras mujeres! ¡Qué amor! Por favor, yo soy un hombre libre, Mariana. Hace mucho tiempo que tengo ganas de invitarte a un lugar bonito donde estemos solos y conversemos como amigos, ¿verdad? ¡Ah, sí! Fíjate. Oye, ¿para qué te hacen las desentendidas si yo sé que estás muerta de ganas de estar conmigo, ya? Federico Valdirio, solo te acerques. Ese candelabro es demasiado pesado como a que me lo puedas lanzar por la cabeza, Mariana. Tienes un minuto para salir de aquí. De lo contrario, te voy a dejar esto encasquetado como la corona de espinas del Cristo de Mayo, ¿entendiste? ¿Acepta mi invitación? Yo no iría contigo ni albar la perla. Mira, sal de aquí inmediatamente, te están diciendo. Bueno, está bien, está bien, pero unos de estos días te voy a tener en mis brazos, Mariana. Ya que se pon la fuerza, fíjate. ¿Así que te gusta la violencia en el amor? ¡Sal inmediatamente de aquí, te estoy diciendo! ¡Vamos, vamos a ver las caras, mi tigres enjaulada! ¡Hasta la vista! ¡Ándate! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por haber venido, Rafael! ¡De nada! Te llamé porque necesitaba hablar con alguien. Está bien, no te preocupes. Mira, hice algo que no estoy seguro de haberlo hecho bien. Le pedí a la Bárbara que... que nos separáramos por un tiempo. Yo pensé que... que eso sí va a solucionar entre ustedes. Yo también, pero ha sido difícil. ¿Por qué? Por mí, nada más que por mí. La Bárbara te quiere mucho, Esteban. Lo sé, pero... pero ha sido muy difícil, no sé cómo enfrentar el problema. Bueno, a lo mejor todo se soluciona más fácil de lo que tú crees. No creo que sea tan fácil. ¿Y no te da miedo arriesgar tu relación con la Bárbara? Arriesgar mi relación con la Bárbara. Yo creo que va a ser muy complicado que mi relación con la Bárbara funcione. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de... Sucupira. 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 Chegará un día. Que toquemos la fantasia. Tu boca louca aprender a versar. Sucupira. 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 ¿Qué tú aceptaste darle tu platita al primo? Esta vez sí que tengo la sartén por el banco. ¡Esta mujer está completamente loca! Segundo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Justo iba para el correo a ver si me había llegado algo. Ay, no es necesario pues, don Segundo, mire. Buenas tardes, Carlón. Buenas tardes, don Manuel. El almuerzo todavía no está listo, pero si gusta puede esperar en una de las mesas. No, gracias, no. Vine a almorzar, yo quiero hablar con ustedes. Ah, avance. Por aquí, torne. Gracias. ¿Qué es eso, primo? El primer escalón al éxito. Se me habla claro, oiga. Espera. Parece que peleó con la señorita Bárbara. Ay, fue una pelea muy seria. Parece que sí. Sí, parece que sí. Incluso mi metinga que ya no están juntos, fíjate. ¿Te digo algo, Rafael? Siento que tenemos algo en común. Algo que siempre nos une. Y eso es súper importante. El Rodrigo y yo estamos enamorados y queremos estar juntos para toda la vida. ¿Cómo estás tan segura de eso? Porque ayer el Rodrigo me pidió matrimonio. Mariana, quiero que solucionemos ahora mismo nuestro problema. Federico, por favor, estoy ocupada. Ah, pero no estarás tan ocupada como para no poder hablar conmigo. Eh, Federico, te presento a Benjamín Sotomayor, dueño de Colchagua Export. Él está interesado en comprar mi producción aceitina. ¿Sí? 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 Me enamoré, me enamoré. Te quiero enamorar. Amor.